¡Hey! ¿Qué what's up amigos de YouTube? Aquí de Chosen One reportándose para un nuevo video Y estamos aquí en The Binding of Isaac After Build Plus Y estamos justo donde lo dejamos en el anterior En donde jugamos con Isaac al modo Grid Y conseguimos entrar unas 32 monedas Lo cual está bien, está bien, es un buen comienzo Y entonces a continuación vamos a jugar con Margaret al mismo modo Así que vamos allá Joder, me pica un poco el ojo Vale De momento, joder, que bien oye Un corazón de alma, así porque sí, con los lones Y aquí tenemos Black Up, bien Y Power Field que nos va a permitir salir sin hacernos daño Aunque de igual modo vamos a usar el activo Ya que vamos a estar constantemente recargándolo Y bueno Y esto es Enacenesis Joder, que bien justo, ¿no? Y el corazón de alma pues lo cogemos de una vez Sí, ¿por qué no? Y la mosca ni se veía entre... Y es para que no se escuche un doble sonido Vale, y están saliendo muchos de los enemigos esos Que tienen los de roca Los Fatis de roca Vamos a usar el activo Vale Bien Vamos a destruir a esas arañitas Vale Todo, todo tranquilo Y me intriga, me intriga saber que hay En... La sala dorada Me pica la curiosidad Joder Justo ahí Se han combinado las situaciones Ya, muere, muere, muere Joder Muere ya Pisa Vale, bien Vamos a ver pues ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Y es... Wooden Nickel Que lo desbloqueamos En el anterior Y vale Vamos a usarlo Para ir generando algunas moneditas De momento ni una Pero yo confío en que se va a generar poco a poco E incluso nos pueden tocar el níquel Y la otra Que no recuerdo su nombre Nunca, nunca lo recuerdo Que es la plateada Iba a decir dorada La moneda plateada esa Que vale 10 Vale Y ahora tenemos estos bichos Joder Tres veces ya que lo usamos Y ni una Y eso que tenemos Más suerte Supuestamente Y vale Son tres de esos bichos Cuidado Que si bien no son muy peligrosos Te pueden trancar Entre... Joder Los está empujando El Larry Larry muere ya Larry Larry Ya Por fin Pues como decía Entre tres Se la pueden liar Ya que La sangre Entre la sangre Y Las moscas Se vuelve todo un poco caótico Cuidado Cuidado Uy, cuidado, casi piso en dos ocasiones la sangre Vale, bien, bien, muy bien Todo al paso Y supongo que habrá dos, efectivamente Y habría que acabar primero con aquel Pero bueno, el orden de los factores no altera el resultado Eso quiero pensar Que no va a alterar mucho el resultado Ya que cuando aquel le quede la mitad de la vida se va a separar Este en cambio es cuando matemos al peto El Gemini Y el otro es Steven, creo que es Y ya se han separado, cuidadito Y ya hemos separado al otro Cuidado, cuidado Uy, 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 eso ha estado muy cerca Vale Uf, 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 uf Vale, ya nos deshicimos de uno Bueno, bien, bien, bien Vale Joder, es que el vale ese me Me doy cuenta que lo digo bastante Voy a intentar no decirlo más Es que no sé Puede llegar a ser un poco molesto Bueno, ya le queda poquita vida Está un par de golpes Uno, precisamente Y vamos Joder Joder Ya empezamos Estaría bien poder empujarlos fuera, ¿no? No Oh, pues Polidactilia Joder, se me olvidaba Polidactilia Vale Vale, vamos a cambiar Ahí está el vale otra vez Madre mía Y esto Tú estás bien Pero Vamos a hacer una partida Con el Wooden Nickel Y esto también está bien Joder Pero bueno Tampoco es que haya muchas salas Como para sacarle El mayor provecho Ahí sí que le hemos sacado provecho Y dos activos Dos activos Necesitamos urgentemente daño Urgentemente Y la monedita es que Me dan deseos De cambiarla Visto lo visto Ahora de momento Es cuando nos saca La moneda Dorada Esa Y Ajá Aquí tenemos A ti Le voy a hacer así Powerpill Bien Y Otra vez Tenemos un montón De basura 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 Y esto Más basura Y tú Pues Bueno Más de lo mismo Y Vale Nos llevamos Me lleva Joder Nos llevamos Dos Powerpills Vemos Que lo que hay Es bastante Poco deseable Joder ¿En serio? ¿En serio? Joder moneda Pero si hubiera sabido Te dejo Menuda Porquería Está haciéndola Ahora sacas Una moneda Claro Además Es una moneda O sea No es Es Una simple moneda Otra Ahora me va a funcionar Todo el tiempo O como es Que va la cosa Es un rato Si Otro no O como En cualquier momento Podemos usar Powerfield No se nos Olvide Y quizás Es momento De usarla Visto Lo visto Vale Ahí está Ahí está El vale Otra vez Pero bueno Pero bueno Acaban de ver Lo acaban de ver ¿Verdad que sí? Lo acaban de ver Es que Joder Pero que se invoque Algo más Que se invoque Algo más Bueno 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 Eso está Eso está Lleno No No hay que Entrarnos Para allá De momento Hasta no Limpiar Bien De los Que tienen Un comportamiento Un poquito Más Irregular Si Ahí me he quedado Pillado Con la Que bien Oye Bueno 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 Tenemos Unas cuantas Monedas Para intentar Sacar algo Voy a usar Las monedas Solo porque Tengo La Wooden El Wooden Nickel Solo por eso Y Y vemos Y vemos Que más Porquería Tú no estás Del todo Mal Lo otro Ya Así que no lo Quiero Y vale Vamos a esperar Un poquito Va Vale Otra vez Ahí está Es que Yo lo intento Yo lo intento Pero es que Es algo Que me sale Sin querer Y de momento Nada de daño O sea Ningún aumento Vamos tirando Del principio De lo Que nos han Dado Al principio Por respecto Al daño Me refiero Obviamente Porque de otras Cosas Vamos a Vale Ya Se ha Joder Ya Ves Se ha Muerto El Larry Lo hemos Vencido Que no se ha Muerto Solo No Cuidado Cuidado Con ese Ataque Y ahí Lo hemos Predecido Mejor Ahí También Ahí Nos ha Pillado Con la Caca Esta Que está En Medio Y ahora Ya Solamente Haces Ese Taque Joder En Serio Pues Muy Mal Buah 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 Cuanta Porquería Tú No Estás Mal Tú Tear Delay Pero Yo No Necesito Tear Delay No Lo he Cogido Porque Tampoco Es que Hubiese Nada Mejor Y ahí Nos ha Sacado Algo Que está Bien Bastante Bien Y Estos Van a Ser Complicados Van a Ser Complicados Es Que No 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 Puedo No Puedo Con Este Daño No No Se Puede Entre Que invocan Un montón De De Bichos Te Atacan Lanzan La Joder Por lo menos Ya nos hemos Desecho De uno Bien 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 Bueno Bien 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 Se empeñan En no Darme Ningún Item Pero si Una moneda Que nos va A servir Para nada Porque no Queremos Nada De lo Que está Ahí Y Seguimos Con el Daño Base Seguimos Con el Daño Base Eso es Lo Preocupante Bueno Vale Y Ahí No se Por que Me ha Dado Dos De Esas Pero Bueno Y Ahí Una Bomba No Estaría Del Todo Mal Ya que Aunque Tenemos Polidactilia Ajá Diempres Vale 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 Un Descuento No Y Tú Me Podrías Poner Peor De lo Que Estoy Porque Como Me Bajes El Daño Ya Estoy Perdido Y Más Porquería Que Bien Oye Que Bien Por cierto De Un Momento Estaba Estaba Picando Un Poco En El Antebrazo No Estoy Activando La Monedita Vale Cuidado Con El Ensangrentado Que Es El Más Peligroso Y Como Veis La Monedita Funciona Cuando Le Da La Gana Cuando Le Da La Gana Vale 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 Todo Todo Muy Tranquilo V T T Continuemos pues Y vamos a coger Todas estas moneditas Bien Una cantidad bastante buena Y directamente al jefe Supongo Otro níquel Eso Si, si Un momento que no lo quería No lo quería matar ahí Ya que probablemente Me iban a encerrar un poquito Bien Siguiente El fantasma este Nos puede incluso ayudar Con el siguiente jefe Al momento que lance El callo de Brimstone Bueno, lo hemos destrozado Lo hemos vencido No sé cómo Porque es que con el daño base Supongo que será Lamp of call Que está haciendo un poco su trabajo Y aumentando un poquito El daño de las lágrimas A medida que Se van alejando de mí Bien Segunda forma Más llevadero Si tuviéramos Menos velocidad No No sería No sería mejor Obviamente Y sí Al momento Y vale Es un jefe Vale 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 Ajá Es un jefe Iba a decir Sencillo Simplemente Tenemos que golpearle detrás Aunque Suene un poco mal Pero Tenemos que golpearle detrás Me ha pillado Igualmente Uy Uy Justo se ha parado Venga 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 Ajá Sí, sí Ya mejor Mejor pase de esa forma Pesado Joder Qué complicado Qué complicado Es darle Así Así Esto Está siendo largo Poco más Puedo hacer Yo Teniendo lo que tenemos Entre manos Igual 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 Ahora me sale Brimstone Por pensar Algo No creo Pero Es una posibilidad Bien Vamos a ver Espíritu Espíritu de la noche Espíritu de la noche Y también tenemos La garra de Goofy Que ambas cosas Son deseables Sí Sí, venga Ahora podemos volar Y nuestras lágrimas Son espectrales Y aquí No No voy a hacer Más nada Y el daño Vemos que Nada Igual Igual Espero Espero Que nos salgan Por lo menos Que nos podamos Por lo menos Transformar En Goofy Estaría bien Más velocidad Bueno 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 Debatible Por ahí Nos vamos Más vida Sí Ostras Compañero Compañero A ti no te había visto Amigo mío Vale Esto Sí que ya es otra cosa Y tenemos Un tear delay Ahí Cogemos La llave Y entramos Aquí Sí Venga Aunque Solo Lanzamos Uno Bien Ya vemos Que el simple Hecho De llevar Quadshot Ayuda Bastante 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 Ya solo Con un poquito Un poquito No pido más Un poquito De daño Cuidado Ah Tenemos A los Fantasmas Estos Justo Me he movido Pero Parece que La velocidad De disparo Todavía No es La suficiente La velocidad De movimiento Quise decir Vale 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 Y quizá Debí haber Comprado El Aumento De tear Delay O sea De la cadencia Y me voy a quedar Aquí O Por lo menos Un poco Para Eso Para Para Tratar De no Recibir Ningún Impacto Y poder Vencerles Con mayor Facilidad Bien Salió Scrolex O algo así Si Efectivamente Efectivo Ander Compañero Ahí No Le hemos Pillado Vale Ahí Está No No Ha colado Ahí Si Tampoco Joder Ha salido De ahí Mismo En serio Eso No suele Suceder No Aunque Parece Que si Solamente Vamos Saca Tu trasero Saca Tu trasero Ah Justo Lo ha sacado Pero No lo he Visto Que bien Estamos Intentando Golpearle Lo mejor Que podemos Tratando de aceptar Todos los disparos Para que sea más óptimo porque es que si no vamos a durar una eternidad por lo que veo y ya le estamos durando bueno, bueno, un combate lento pero tranquilo a la vez vale, joder, se ha quedado a nada, a un golpecito ahí está, ahí está el golpecito vamos a comprar el Tear Delay, es algo necesario teniendo ahora... y otro más, sí y eso ya no, eso nos va a dar el daño joder, estamos más muertos que muertos más muertos que muertos más muertos que muertos, más muertos es que... dos además, dos, no, no, uno, no, dos es que no, no puedo, no puedo, no puedo de lo peorcito el enemigo este, no recuerdo su nombre pero de lo peor y ahora Krampus, qué bien, oye por lo que veo podremos sobrevivir, sobrevivir sobrevivir, solo eso, sobrevivir porque visto lo visto y es el Sheol que toca ahora, bueno no sé yo si vamos a poder sobrevivir, bueno esto sí está bien tenemos un montón de porquería como siempre como siempre como siempre el juego está empeñado en que yo no un montón... repito es que no sé si lo han escuchado bien un montón de porquería por si no lo habían escuchado bien cuidado ahí no sé cómo he sobrevivido uy, cuidado con eso cuidado vale, y están saliendo muchos, muchos de estos ahí, justo le hemos pillado bien hemos pillado en buena posición cuidado y como ven el poder volar siempre es un plus no sé si seguiría vivo si no pudiera volar, la verdad creo que no, creo que no así que es una decisión que hemos tomado y está bien por lo que podemos ver ha sido una buena decisión ah, que había uno arriba sí, qué bien salen cinco abajo pero justo sale... joder justo sale uno arriba típico, típico cosas que me pasan a mí tú, tú eres complicado bueno, más que complicado me puedes pillar con tu ataque que deberías estar a punto de lanzar ahora uy, cuidado con las arañitas que me le están liando ahí está cuidado bien, bien, bien bien, bien hemos vencido sin recibir daño bien y vamos a ver dos ahora qué bien, oye no estará haciendo esto va, 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 va es que son dos es que yo no sé qué me estás contando no, es que... oh, qué rabia qué rabia me está dando con lo que me está saliendo o sea, sí el quadshot muy bien pero luego de eso un montón de caca vale, podemos llevar dos no sé muy bien qué harás tú pero te voy a llevar y hacemos así y hacemos así te abrimos a ti ya el último el último a continuación ya si ahora no no encontramos un aumento de daño va a ser un poco más difícil un poco más difícil el... el grid tenemos esta carta que por lo menos nos va a aumentar el daño y creo que la velocidad también así que bien por ese lado bien por lo demás no y esto mismo del tirón no necesito más velocidad de movimiento vida quizá necesite pero de momento no y me pregunto qué hubiese pasado con la partida de haber escogido otra cosa por el wooden nickel como el libro y etc cuidado siempre con precaución y lo de generar bombas si hubiese estado bien mucho más adelante no sé ahora está bien sí pero hubiese estado mejor quise decir ya que nos hubiese ayudado bastante ya que como ven la escenera de una manera bastante constante cuidado ahora van a caer los manotazos quedan otros uy uy cuidadito cuidadito y ya oh pues qué bien qué bien sí sí pongamos una bomba acá y joder qué bien más daño sí esto está en oferta esto hay que aprovecharlo sí o sí diría yo y siendo que es el final no me importa la verdad los aumentos de vida me van a ayudar a resistir eso sí ya ya está bien el tear delay sí también cuidado que he visto lo he visto peligro corremos bien bien ya hemos salido de los grids de la avaricia y nos queda el jinete y habría que salir de aquí lo antes posible bien bien un tear delay y más rango vamos a hacer así va y cambiemos no sé si cambiar sería lo más óptimo ya que vamos a intentarlo y a ver qué pasará tampoco quiero o quisiera lo que está ahí un caso hipotético y tampoco bien tú eres bastante no eres difícil no y llevando lo que llevamos no eso sí vemos que el tear delay ya se pone se pone bueno no sí y con el aumento de daño que vamos a recibir en el siguiente va a estar mejor y aquí esperaba un trato y principalmente por eso he cogido tantos corazones pues pues siempre me lo llevo activo ace of clubs vale debimos moverla pero pensaba que lo iba a alcanzar y hemos hecho una buena jugada pero al final no no ha servido de mucho ¿no? de igual modo podemos hacer así intentando buscar rascar algo y no no nos da para lo que hay una pena la verdad pero vamos a entrar 13 moneditas entonces al grid sí también se me olvidaba que debemos llevar moneditas para entrar y tú podrías soltarme unas monedas justo no justo justo no ¿verdad que no? no no podía ser ajá esto sí ya que aunque estamos en la parte final generar monedas nunca está mal eso sí cuidado con el grid que las recoge y y se cura con ello debemos intentar recogerlas al momento en que salgan me ha golpeado bueno cosas que pasan ahí aprovechemos aprovechemos revisemos rápidamente si es allá arriba para que no se cure de encontrar monedas y a ustedes la verdad que los podría dejar vivos ya que voy a poder generar monedas uy cuidado cuidado destruyamos las para que no se acelere el grid que lo ha hecho sí pero no no mucho y vemos que sí que el 4 ha sido lo que nos ha salvado uy cuidado de momento 30 monedas y generando más a ustedes como dije antes los voy a dejar ya que los mato bastante rápido y me pueden dar moneditas por el camino eso sí se va a acelerar el grid bastante además está a tope con respecto a eso a la aceleración que lleva y ya ya lo de los ya lo de destruir eso no es óptimo y yo me inclinaría uy por destruirte a ti y a ti quizá no un poco más para acá vale no podemos sacar monedas de la cosa eso está bien de la cosa bueno de la de la máquina uy casi entro en el cofre casi casi espero que no no se dañe no se atasque bien 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 ha sido una buena partida y la bomba quizá debí usarla aquí pero no me había fiado que aún quedaba esto y poco más poco más hemos completado el grid con magui hemos desbloqueado nada supongo que será con el grid que desbloquearemos cosas o si si no 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 aparecía algo pero hemos desbloqueado con kain el paperclip así que bien ya para la próxima jugaremos con él y poco más chicos dejar un buen me gusta si les ha gustado compartir el vídeo si también lo ha hecho suscribirse dándole a la campanita para que les lleguen las notificaciones dejar un comentario protip ayuda o lo que sea ahí abajo y poco más poco más nos vemos en la próxima con kain chau